En la computadora Vamos a cerrar acá Están los cuestiones ¿Está grabando? Sí, Facebook Compartir una página Ok No No, no, ustedes son del club, aún no parece nada No, no ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Hay que partir o no? Sí, démosle nomás y queda grabado Y después lo subimos a la página Ya, dale, perfecto No sé cómo lo quería hacer Si dejamos que todo valen Sí, ya dejamos que todo valen ¿Cómo? Nada Silenciamos a todos nomás Que levanten la mano Silencio a lo mejor Yo creo ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, dicho, te escuchamos Bien, bacán Para los que no me conocen Yo soy Vicente Razzoli Esquío desde hace harto tiempo Por eso igual algo me manejo en el tema Del equipo de esquí He hecho clases muchas veces Y me pasa que casi todas las temporadas Me empiezan a preguntar amigos De, oye, ¿cómo compro esto? Porque hay demasiadas opciones en el mercado Y la verdad No sé bien qué hacer Y hasta ahora he dado hartas recomendaciones Y todavía no recibo quejas Entonces quería compartir con ustedes Estos conocimientos en el fondo De cómo comprar el equipo de esquí Según el nivel que uno tiene Entonces, bueno Para que tengan una idea De lo que va a ser la presentación Primero les voy a hablar De los objetivos personales Que debe tener cada uno O sea que Que tiene que tener presente cada uno Para poder comprar su equipo de esquí Y luego les voy a hablar más Sobre el equipo de esquí Propiamente tal No puedo ver el chat Qué raro Bueno Y de Unas cosas como recomendaciones Etcétera Entonces Como objetivos personales Uno Tiene que tener claro Cómo esquía O cómo pretende esquiar el día de mañana Antes de Comprar su equipo Porque según el estilo de esquí El estilo de esquí El que quiero tener Voy a lograr conseguir Un equipo De esas características Y con Y voy a sacrificar peso Y performance Tanto para subida Como bajada Según lo que quiero acceder En general Hay un trade off Entre peso Y seguridad Y performance Mientras Más pesado Es el equipo Normalmente Se comporta De mejor forma En la bajada Y es más seguro En materia De liberación Y evitar lesiones Mientras que Cuando es más liviano Y es mejor Para subir Se comporta peor Para bajar Entonces vamos a ver De qué forma Influye eso En cada uno De los componentes Del equipo Lo de esquí En primer lugar Primero tenemos que saber Un par de cosas Lo de esquí Vistos desde arriba Tienen cotas Que son La cota de punta Y la cota de cintura O ancho de cintura O ancho en el patín Que también le llaman En la cola El ancho también El largo total Y el largo efectivo El largo efectivo Es Desde donde Empieza a cambiar La curvatura del esquí Es decir Desde donde El esquí Deja de ensancharse Y se empieza a hacer Más delgado Hacia adelante Y lo mismo Hacia atrás El largo efectivo Se llama así Porque es La parte del esquí Que va a estar En contacto Con la nieve Cuando Estemos haciendo Una curva Y las cotas El ancho de cola El ancho de punta Y el ancho de cintura Nos van a definir El radio de giro Y el ancho de cintura Particularmente Nos sirve mucho Para definir La capacidad De flotabilidad De el esquí ¿Sí? Normalmente Un esquí De 120 milímetros De ancho En el patín Va a ser un esquí Dedicado a powder Porque tiene Una gran flotabilidad Pero se va a portar Muy mal En condiciones Más duras De nieve Luego Entre 120 Y 110 milímetros Es un esquí Más bien Híbrido Que se va a portar Bastante bien En powder Pero se va a seguir Portando medio mal En nieve De condiciones variables Como media sopa Media hielo No va A esquiar bien En esas condiciones Un esquí Entre 110 Y 100 Es el esquí Que en mi opinión Pueden haber otras opiniones Según el esquiador Es el esquí Perfecto Para las condiciones Que tenemos en Chile Si es que se tiene Un buen nivel ¿Por qué? Porque es un esquí Que en general Tiene buena flotabilidad Pero también Tiene buen agarre De canto Entonces Se va a comportar Bien en condiciones De hielo Como son todos Los volcanes En el sur O en condiciones De nieve variable Como son las condiciones Normalmente En la zona central Porque seamos realistas En la zona central Está nevando Tarde, mal y nunca Y la verdad Es que días de powder No tenemos mucho Y en el sur Si bien neva mucho Dura poco El powder Porque Gracias al Clima Más bien marítimo Que tiene el sur Se pone hielo Muy rápida Luego Entre 100 y 90 También es muy buena En ancho de las condiciones Que tenemos en Chile Sobre todo Si es que se es Más principiante Porque Es más fácil Controlar los cantos Del esquí Debido a que es más delgado ¿Sí? Y un esquí De menos de 90 Ya normalmente Pasa a ser un esquí Más enfocado en la pista O quizá Incluso el all mountain Pero Diría que Si es que Queremos disfrutar La bajada En las condiciones De nieve Que tenemos en el país No es un esquí Que estaríamos buscando Sin importar El El nivel de esquí Que tengamos Obviamente Hay discrepancias Hay algunos esquiadores Que les gusta esquiar Con cosas más delgadas Otros con cosas Mucho más anchas Pero eso ya Lo tienen que ver Con el tiempo Y la verdad Es que eso ya Es más avanzado Yo estoy dando Directices Como les dije antes Están los puntos De contacto Que son donde El esquí Se empieza A adelgazar Tanto en la punta Como atrás Y están Las cotas De Las cotas De ancho de punta Ancho de patín Y ancho de cola Que esas nos definen El radio de giro Del esquí Mientras más diferencia Haya entre los dos extremos Con el centro No puedo ver el chat No sé por qué Como les decía Entre Más diferencia Haya entre los extremos Y el centro Más corto Va a ser el radio De giro Del esquí Lo que yo he visto Es que los radios De giro Van desde 15 Normalmente Puede ser más bajo Hasta incluso 30 metros De radio de giro Naturalmente Que mientras más chico Sea el radio de giro Más fácil Va a ser doblar El esquí O sea Más fácil Va a ser hacer Una curva Con el esquí Sin embargo Es importante Tener en cuenta Que para que el esquí Haga la curva Nosotros tenemos que doblarlo Como está en la imagen De la derecha Abajo Si yo no doblo El esquí No importa el radio De giro Que este tenga No va a doblar Por lo menos En el campo No pasa la de Casi vio Genial Ahí está Ya Además De las cotas Que tiene Desde arriba El esquí Si es que uno Lo mira por el lado Tiene lo que se llama El perfil Que los dos principales Son el camber Que es este que está Más arriba En rosado entero Y el rocker completo Que es este que está En azul Los esquís Que son full camber Normalmente son esquís Más enfocados En la pista Y que tienen Muy buen dumping Es decir Que el esquí Funciona un poco Como amortiguador Y que además Tienen muy buen Control de canto Es decir Los cantos Se agarran Muy bien En la nieve Por otro lado Los esquís Que son full rocker Tienen Muy mal dumping Prácticamente No tienen amortiguación Y tampoco tienen Muy buen control De canto Porque va a haber Solo una parte Muy pequeña Del esquí Que va a estar En contacto Con la nieve Pero tienen La mejor flotabilidad De todas Entonces son esquís Que en general Se piensan Para el power Otros tipos De perfiles Que son los más comunes De hecho Son los Camber Con early rise O camber rocker Hay varias formas De decirle O rocker Camber rocker Como el tercero O perfil W Que lo llaman Algunos fabricantes Que son más Polivalentes La La gracia Que tiene esto Es que Hacen De todo Pero no hacen Nada Espectacularmente Bien En el freeride Sin importar Las condiciones De freeride Que estemos Normalmente Es necesario Tener algo De early rise O de rocker En la punta Para que el esquí Se coma Las imperfecciones Del lugar En el que estamos Esquiando No así En la pista Que es perfecto Así que como nosotros Vamos a estar hablando De esquí A country En general Lo que buscamos Son esquí Que tengan Un early rise Al menos en la punta Y si ya queremos Un esquí más juguetón Queremos early rise Tanto en punta Como en call Entonces resumiendo Full camber Es para pista Camber más rocker Es para All mountain Freeride Y park Full rocker Es freeride Específico Para powder Y no sirve Mucho para el touring Para el randonet Para caminar Con los esquí Porque como el esquí Es completamente Convexo Desde abajo No va a haber Mucho contacto De la piel Con la nieve Si es que la nieve Está en condiciones Más bien duras Entonces no es recomendable Tener un esquí Full rocker Como esquí De touring Voy a decir Muchas veces Touring O randonet Indistintamente Es lo mismo La flexibilidad Del esquí También es algo Que influye mucho En su comportamiento Como les dije antes Para poder hacer Te interrumpo un poquito Estamos viendo Acá Un cuadrado Gris A la derecha Y un rectángulo Negro encima No sé si Es algo que tienes tú ahí Y ahí se movió De hecho Se movió Es la ¿Cómo saco esto? Es que es muy Es raro A ver Es que Son ustedes En el fondo ¿Entendí? ¿Ahí dejó de verse? No Qué extraño Hay una opción Donde podéis ver Cómo está tu tarjeta De video Como Si presionáis la i O sea No Al lado de la i Hay como un ticket Y podéis ver Cómo está tu tarjeta video En relación a esto Entonces ¿Cuántos gigas Están usando? No Mi tarjeta video No está ni ahí Con esto Quizá está ahí Sobre exigiéndola Por alguna razón No creo A ver ahí Dejé de compartir Voy a compartir de nuevo A ver si es que sale Ahí ¿Se ve o no se ve? Aún están Las manchas Grises ¿Y dónde está la mancha? Arriba Ahora está arriba ¿Y ahora sigue estando? Sí Qué extraño No tengo ni una mancha acá Se va moviendo Ahora es un rectángulo Que está arriba Al centro Me están llamando Seguro para ver Mi información Aló A ver A ver Share ¿Se arregló? No se arregló Pero ahí donde está Molesta un poco menos Qué raro Como que no A ver Chat No molesta A ver Dejé de arriba Como está Está perfecto Lo mismo Apdo Ya ok Voy a seguir con la presentación Apdo Entonces La flexibilidad Afecta mucho El comportamiento Del esquí Porque como les Dije Para Hacer que el esquí Agarra una curva En sus cantos Yo tengo que doblarlo Entonces Mientras más duro sea el esquí Más difícil Va a ser hacer Que ese canto Agarre en la nieve Entonces Si es que lo medimos Del 1 al 10 Que es lo que están Que es una medida Que están usando Muchos Revisores En este momento Principalmente Blister Reviews Que es una página Que se las recomiendo mucho Medición en flexibilidad Del 1 al 10 Que es completamente Subjetiva No hay una medida Estandarizada para esto Lamentablemente Pero esta es Bastante Buena No He encontrado Que es consistente Entre páginas Hasta el momento Bueno Pero el punto Es que Si uno mide La flexibilidad Del 1 al 10 Generalmente En esta área verde Que está acá Uno encuentra Esquís de niños Esquís de demasiado Principiantes Que son demasiado Fáciles de doblar Y que por lo mismo Con el tiempo Se vuelven más inestables Porque al ir a alta velocidad Gualetean mucho Luego Para esquiadores Intermedios Y principiantes Adultos Tenemos una gama Entre el 4 y el 7 Para gente liviana O el 5 y el 8 Para gente más pesada En el 4 y el 7 Podríamos poner A la mujer promedio Y el 5 y el 8 Al hombre promedio Para que se hagan Una idea Que están aprendiendo O que simplemente Les gusta ese estilo de esquís Pero este es un esquís Que normalmente Ya todo el mundo Puede doblar Y hacer cagar el campo Cuando uno se va A los esquís más rígidos Los esquís más rígidos Están reservados Para esquiadores más avanzados No es que los esquiadores avanzados No les guste usar esquís más flexibles De hecho Hay muchos que sí lo hacen Pero solo los esquiadores avanzados Pueden usar estos esquís duros Porque son los únicos Capaces de doblarlos Porque son capaces De ejercerle suficiente fuerza En la curva Eso es la flexibilidad A lo largo de la esquina En el fondo Si uno quisiera Doblarlo En su longitud Luego Existe otro tipo de flexibilidad Que es la flexibilidad torsional Que uno quisiera Que fuera cero Para que se Imaginen lo que es la flexibilidad torsional Es como que uno agarrara El esquí de sus puntas Y quisiera dejarlo Con forma de hebra de ADN Uno trata De que en el esquí Eso no pase Es decir Queremos que la flexibilidad Torsional Sea cero Porque Al doblarse en ese sentido Lo que hace el esquí Es perder agarre de canto Entonces Sin importar Las características del esquí Ya sea de principiante O de alguien Completamente avanzado Yo quiero que mi flexibilidad Torsional Sea cero ¿Cómo logro Todas estas cosas Que les mencioné Recién En los esquís? Los esquís tienen Distintas construcciones Y se usan Distintos materiales Para lograr Lo que Lo que antes les dije En cuanto a flexibilidad Y comportamiento La construcción Normalmente es tipo Sándwich Se tiene Una lámina Superior Que esa sirve Solo para el diseño Y cubrir el esquí De los elementos Es decir Humedad Lluvia Volpes Etcétera Y luego viene Una capa De fibras Generalmente Que puede ser Tanto fibra de carbono Fibra de vidrio Y en algunos casos Titanio Después viene Una capa de madera Otra capa De fibras Y después vienen Ya lo que Es base Algunos amortiguadores Como estos Rubber Damping Strips Que dice aquí Que no los tienen Todos los esquís Los cantos Y la base Etcétera Lo más importante En el comportamiento Del esquí Vienen siendo Las láminas de fibra Que pueden ser Las tres que les mencioné antes Obviamente el metal No es una fibra Y la madera Que está al centro La fibra de carbono Es un material Muy noble En cuanto a Su peso Porque es muy Muy liviano Pero sin embargo Tiene Muy mala Amortiguación Entonces Toda la fuerza Que viene Desde el suelo Se va a transmitir Por el esquí Directo a mi pie Y va a ser Y va a ser un esquí No muy agradable De esquiar Si es que está Hecho completamente De carbono Por otro lado La fibra de vidrio Es más pesada Pero tiene Muchísimo mejor Damping Que la fibra De carbono Y por último Y por último De muchos tipos Se usan Se usan maderas Duras En general Y son todas Buenas A excepción Del bambú Yo no Le recomendaría A nadie Tener esquís De bambú Con alma de bambú Porque el bambú Tiene un problema Con la melina Que es El pegamento Entre las fibras De la madera Que La melina Del bambú Es de muy Mala calidad Entonces Con el uso Estos esquís Empiezan a vencer Así como Un elástico vencido Empiezan a perder Propiedades Así que Por favor No compren esquís Que tengan alma de bambú Por mucho que sean Más livianos ¿Sí? Bien Otro factor importante En la flexibilidad Del esquí Particularmente Para la flexibilidad Torsional Son los sidewalls Que son Estos elementos Que están acá Hay dos tipos De construcciones Con sidewall Como este esquí O Con sandwich simple Como La construcción De abajo Que es básicamente Que la topsheet Envuelva Al esquí Completo Las sidewalls Tienen la ventaja De que aumentan La rigidez Torsional De forma Enorme No conozco Ni un buen esquí Que tenga Buen performance En la bajada Que no tenga Sidewalls Sin embargo La construcción De sandwich simple Es más liviana Como podríamos esperar Si siempre hay un trade-off Aquí Todo lo más pesado Por desgracia Tiene mejor comportamiento Algunas cosas Locas Que hay en el mercado Actualmente Tanto Majestic Como Atomic Tienen esta tecnología Que Es una tecnología Que ellos llaman 3D Que es que La punta No solo se levanta Hacia adelante Del esquí Sino que hacia los lados Entonces aumenta Bastante la flotabilidad Del esquí Y Y creo que En el futuro El mercado Va a tender a usar Esta tecnología Porque No se pierde Performance No se gana Peso Y se gana Flotabilidad Entonces No veo por qué En el futuro No lo usarían Después está Liptage Que tiene una cosa Que se llama Magnetraction Que es que Los cantos Tienen una forma Ondulada Esto produce Puntos de presión Y efectivamente El canto Se agarra Más fuerte Y más fácil Pero hace Que el esquí Sea menos juguetón A algunos les gusta A otros no A mi personalmente No me gusta Pero en condiciones Con hielo Funciona Muy bien Y G3 Tiene Unos puntos De contacto Magnético Que es para Evitarse Los straps Al momento De echarlos A la mochila Y creo que Es una buena idea Hace que Las transiciones Sean más rápidas Y es práctico Mientras no Sacrifique performance En el esquí Estoy completamente De acuerdo Con su sistema Entonces ¿Qué esquí quiero? Al final Porque les acabo De dar un montón De información Y Probablemente Los dejé Con más preguntas Que respuestas Entonces Si es que estamos Pensando en los Andes centrales O en el Territorio nacional Al final Porque hacia el sur Tenemos Bueno En realidad Yo he esquiado Como hasta La zona de Pucón Más allá De eso No he esquiado Pero Los volcanes En general Son hielosos Entonces Las condiciones Son De un esquí Que necesita Buena garra de canto Etcétera Aquí las condiciones Son variables Y si se es Un esquiador Más o menos Intermedio Avanzado Yo buscaría Un esquí Con un ancho De un patín Entre 100 Y 110 Con la flexibilidad Acorde a mi nivel Que no sea Full rocker Y que ojalá Tenga Un early rise Considerable ¿Qué es considerable Y qué no es considerable? Bueno Eso ya Es más complicado Y me pueden preguntar Después si quieren Pero Y en general Respecto al largo Del esquí Por el hecho De tener early rise Los esquís de freeride El canto efectivo Que es lo que les mostré Antes Esto El canto efectivo Por el hecho De tener un early rise El canto efectivo En un esquí De freeride Es más corto Y por lo mismo Tienen que ser Más largo Que un esquí De pista Y es por eso Que Se recomienda Que Los esquís De freeride Para principiantes Lleguen Como a la altura De la boca Si es que uno está Con zapatillas O zapatos de esquí Para Intermedios Entre los ojos Y la punta de la cabeza Y Para avanzado Obviamente Es el largo Que ustedes quieran Porque Si es que eres Esquí avanzado Sabes con qué te gusta Esquíar Pero Personalmente A mí me gusta Esquíar con esquís largos Yo uso esquís Como 8 10 centímetros Más Largos Que yo ¿Alguna duda Sobre esquís? Por favor Díganme Porque ahora Nos pasaríamos A las botas ¿No? ¿Nadie? Oye Bicho Compato Dale Tengo una duda ¿Cómo? Ya Habláis del Canber Y el rocker Ya ¿Eso cómo Lo Lo venden O sea ¿Cómo tú lo ves En el Cuando vaya a comprar Un esquí? O sea O te dicen Bueno Este tiene Canber Puta 10 Rocker 5 O te dicen O el esquí Viene como En la descripción Dice que es Full Canber Full Rocker Early Rocker Etcétera Perfecto Entonces Uno tiene que manejar Un poco el lenguaje Ahí porque Hay distintas marcas Que llaman A las distintas cosas De distintas formas Entonces Algunos llaman Al rocker Early Rise Otros le llaman Directamente Rocker Otros le llaman Simplemente Rise Qué sé yo Cuando te hablan De un camber De 5 De 3 De 2 Se refiere A la cantidad De milímetros Que el esquí Está levantado Desde Una superficie Completamente Horizontal Entonces No sé si ven Mi cámara Ahí Que hay que dejar De compartir ¿Ven mi cámara? Se ve Se ve Se ve Perfecto Entonces Este es un esquí Que tiene Un camber Bastante considerable Y cuando me hablan De un camber 5 Se refiere A que Entre la superficie Y el canto De mi esquí Si yo lo dejo Reposar Hay 5 milímetros ¿Sí? Entonces Mientras más camber Obviamente Hay un límite Que rompe el deseo Pero Mientras más camber Mejor Control de canto Tiene el esquí Y mientras más Early rise La punta acá Mientras más Early rise Mejor se come Lo que hay adelante Ya pero Pero eso Eso es totalmente ¿Cómo se dice? Como Subjetivo Subjetivo O está Medido O sea Tú puedes comparar Tendré que Al final Tendré que ir Corporando esquí Con esquí Para saber Cuál tiene más rocker Cuál tiene más camber Etcétera Ah no El fabricante Te da todas las medidas Te entregan Te entregan Un perfil Cuando tú te metís A la página De No sé Majesty O el esquí que sea Te dicen Qué medida Desde la punta Es early rise Cuánto early rise Tiene Y lo mismo Para el camber Ya buenísimo Esa era mi duda Sí Preguntan ¿Cuál era la página De los reviews? Blister Blister reviews Muy buenos reviews Sí ¿Alguna duda más? No Ok Empezar el share Puedes levantar la mano En zoom Y entonces Nos quedamos En el Camber Y el rocker Ya ¿Bicho? Sí Otra pregunta No sé si Claro Va a depender De qué es lo que uno quiere Pero En cuanto a la fabricación ¿Tú recomendáis Más Alguna marca Por sobre otra De esquí? Sí Hay Cuánto la fabricación Porque igual va a depender De dónde le enfoque Obvio Claro No es que recomiendo Algunas marcas Sobre otras Sino que De frentón Hay algunas marcas Que yo No recomiendo Que no me gustan La primera marca Que no me gusta Que quizá Algunos de aquí Me puedan pegar Es Dinafit Creo que sus esquís Son asquerosos Porque Son esquís Que son hechos Solo para subir Y bajan Pésimo Creo que Sacrifican demasiado La bajada Por tener Una subida Muy rica Que al final Es triste Porque la mayor Ventaja Del esquí Está en la bajada No en la subida Dinafit No lo recomiendo Y esquís Que me gustan Mucho Por su relación Precio-calidad Son los forefront Pero no son Muy de Turing Y al final Voy a dar Unas recomendaciones De algunos esquís Que recomiendo Mucho Tengo varios esquís Que recomiendo Harto Que los voy a decir Al final Acá preguntan Si es que He probado AUSCA AUSCA Chuta Los he probado Creo que Su enfoque Es bueno Pero Tienen el problema Que como todavía No tienen una producción Demasiado grande Y llevan poco tiempo De repente Les pasa Que tienen inconsistencia Entonces Te puede pasar Que un esquí Sea un poco distinto Al otro Y Y son un poco caros Para ese estándar ¿Me entendís? Pero no es un esquí malo Lo van a Nos pasamos A las botas Las botas Es un mundo Muy especial Hay que tener claras Muchas cosas Las botas Tienen Sus elementos Importantes Que son Los broches El El Hardshell Que es el elemento Afuera El liner El straps Las suelas Y las medidas Internas Cuando uno se compra Una bota de esquí Debería medir Su pie Como sale En la pantalla El largo Se mide en centímetros Y el ancho Se mide En milímetros Cuando uno Le dicen Que una bota Es 28,5 Es porque Es de largo 28,5 centímetros Y el ancho Y el ancho Se llama Last O last width Que es lo que Ponen los fabricantes Y se llama Así Las botas De bajo volumen Normalmente Son como De last 98 Y también Hay botas De last 100 Y hay botas De alto volumen Que son De 105 milímetros Etcétera Esas son medidas Que se entregan Para las botas Si no me equivoco Talla 9 Y obviamente Botas más grandes Tienen mayor ancho Y botas más chicas Tienen menor ancho Es importante Tener en mente Que las botas De hombre Y de mujer Son muy distintas Porque las mujeres Tienen un pie Distinto al de los hombres Y además Como Como las mujeres Tienen peor circulación En los pies Generalmente Las botas de mujer Suelen ser más abrigadas Así que Hace la diferencia La 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 categorización De la bota A ver si es una Bota de hombre O bota de mujer Las suelas Es un gran tema Porque Tenemos Cinco tipos De suelas Distinto Y Las cinco Los cinco tipos De suelas Son para cinco Tipos de fijaciones Distintas Entonces Cuando uno se compra Zapatos Tienen que fijarse Que sean Zapatos Que sean Compatibles Con sus fijaciones O viceversa Si uno se compra Fijaciones Tiene que ver Que sean Compatibles Con sus zapatos La ISO 5355 Es la más típica De todas Y estas Partes negras Que ven acá Son partes De plástico Duro Porque son Porque son Apoyos Que se necesitan Para las fijaciones Como las ISO ¿Sí? Entonces Tienen Grandes puntos De apoyo Y por lo mismo Son botas Que están Enfocadas Al performance En bajada Y nada En la subida Estas son botas Exclusivamente Para bajar En teoría Luego Y son De suelas Completamente Planas Luego Tenemos Las Walk to Ride O WTR Y las Grip Walk Que buscan Tener las ventajas De la ISO 535 Y además Ser más ergonómicas Para caminar Es decir Que la suela Tiene curvatura Para que la caminata No sea Sobre una superficie Absolutamente plana Que al final Va a ser Ir golpeteando El piso Las Walk to Ride En este momento Están empezando A desaparecer Del mercado Y está empezando A ver más Grip Walk Porque se ha probado Que la Grip Walk Es compatible Con mayor cantidad De fijaciones Entonces Ahora los fabricantes Están todos Pasándose A Grip Walk De a poco Tanto en fijaciones Como en zapatos Así que les recomiendo Que si pueden Eviten comprar Walk to Ride Luego Tenemos las ISO 9523 Que como pueden ver Es una suela Que es completamente De goma Y no tiene Puntos fuertes Entonces Es una suela Que si bien Se puede poner En algunas fijaciones Alpinas Tradicionales No con inserciones Dynafit No funciona muy bien Desde mi punto de vista Las he probado Y no tienen Buen agarre Porque como no tienen Puntos rígidos De apoyo Tienen Torsión Respecto Y por último Tenemos Las suelas Que son Dedicadas Al touring Que no tienen La pestaña De adelante Entonces No se pueden Poner Ni en fijaciones Alpinas Ni tampoco Se les pueden poner Crampones tradicionales Lo que hace Que todo sea un desastre Y la verdad No vale la pena Mucho comprar Botas De este estilo Porque hay Botas Del mismo peso Que tienen Agarre Para crampones O fijaciones Alpinas Y a todas Estas botas Les podemos Poner Inserciones Tetch Que son Para Fijaciones Tetch O fijaciones Tipo Dynafit Que son Especiales Para ronda Aquí hay una tablita Que les voy a dejar Con la compatibilidad De las distintas Botas Con las Distintas Fijaciones Como pueden ver La 5355 Es compatible Con todo Menos con Tetch Porque por definición Las 5355 No tienen Inserciones Tetch Las suelas De touring Solo con Multinorma Son bien malas Yo no compraría Una 93523 Las grip walk Como les dije Tienen más compatibilidad Que las walk to ride Y las no Compliant touring Que son las últimas Solo con Fijaciones Tetch Lo que hay que tener En cuenta También Cuando uno compra Una bota De Ski Randoné Es El rango De movilidad Que tiene esta bota Porque es lo que Nos va a permitir Subir De forma Cómoda Un rango Decente Bastante Agradable Es 27 Hacia atrás Y 40 Hacia adelante O moverse Por esos números Con eso Uno tiene movilidad Suficiente En general Y no se necesita más Si se tiene más Puede ser un poco Más cómodo Pero no creo Que haga Una diferencia Importante Si se tiene menos En cambio Puede ser una diferencia Importante Y que sea Un rango de touring Bastante Desagradable Al momento De subir Las distintas marcas Tienen distintos sistemas El sistema De la izquierda Lo usa Scarpa Y Atomic Y el sistema Al medio Es de Dalvelo Y también Lo usa Algunas botas De Dinafit Las últimas Son las Lange La gracia De las Dalvelo Es que se les puede Sacar la lengüeta Y eso hace Que la bota Quede más cómoda Yo tengo Unas al velo Y quedan Como pantufla Cuando les saca La lengüeta Y por último En las botas Tenemos que considerar El flex El flex Es una medida Completamente Subjetiva Porque no está Estandarizado De la rigidez De la bota Normalmente En el mercado Las botas Más duras Están por el flex 130 Y las más blandas Pueden llegar A flex Tan bajo Como 30 En teoría Algunos dicen Que el número Hace referencia Al peso Que uno necesita Para que la bota Se empiece A doblar ¿Sí? Entonces Si es que yo tengo Una bota Flex 80 Necesito 80 kilos Para que comience A doblarse En general Los esquíadores Más avanzados Les gustan Las botas Más duras Porque transfieren La energía De forma más efectiva Al esquí Pero igual Hay muchos Esquíadores avanzados Que esquían Con botas Blandas Los esquíadores Principiantes Intermedio Esquían Con botas Más blandas Porque simplemente Las otras No las pueden Doblar Y además Que mientras Más dura Es la bota Peor Lo vamos a pasar Aunque se transfiera Mejor la energía Porque son Son más incómodas Es una realidad Es triste Pero es cierto Yo No recomiendo Que nadie Que ningún Hombre Se compre Botas Con flex Menor a 80 Y mujeres A 60 En general Si estamos hablando De hombre y mujer Promedio Porque si se compran Menos que eso Su nivel va a Sobrepasar El nivel De la bota Muy rápido Entonces Nunca comprar Menos de Flex 80 Para gente Más o menos Pesada Y 60 Para gente Más o menos Lívia Y los esquíadores Avanzados Bueno Ahí cada uno Sabrá Con qué flex Le gusta Esquiar A mí me gustan Las botas Fuerzas Respecto al Fitting De las botas La bota Esquí Debería Quedar Tremendamente Ajustada Porque es El elemento Con el que Le transferimos La fuerza Al esquí Y al suelo Si es que no Quedan ajustadas Vamos a tener Juego adentro Y la fuerza Se va a transferir Más Entonces El fitting Perfecto Es que cuando Yo meto El pie En la bota Mi dedo Gordo Queda topando Adelante En el aire Y si le cargo Fuerza El dedo O sea Me cargo en la canilla Como en posición De ataque en esquí El dedo Va a dejar De topar Ese es El fit Perfecto Y Respecto Al ancho De la bota Debería quedar Sin apretar Todo en contacto Y cuando la apriete Debería quedar Realmente ajustado Cosa que llegue Incluso puede llegar A ser incómodo De hecho No conozco A nadie Que esquíe con botas Rígidas Que lleve mucho tiempo Esquiando Que no se suelte Las botas En cada bajada Si no se tienen Que soltar Las botas En cada bajada Es probablemente Porque les quedan grandes Es terrible Es medio tortuoso Pero El tamaño De la bota Realmente Hace una diferencia En la transferencia De fuerza Que estoy generando Para randonear Uno normalmente Ocupa la bota Suelta Así que No hay problema En cuanto al ajuste Actualmente Me he dado cuenta Que mucha gente No lo sabe Por eso Casi todos los broches Tienen una cosa Que se llama Micro adjust Que uno Gira el broche Y este se alarga Y se acorta Entonces además De los eslabones Que tiene cada broche Uno tiene Un ajuste más preciso Que está En el En el broche mismo Luego Los straps Hay distintos tipos Hay straps Tipo booster Que es como Una especie De correa Para amarrar cosas En camiones Y los otros Son los straps Corrientes El strap Le agrega O le quita Rigidez A la bota Según que tan apretado Está Mientras más apretado Está Más rígida es la bota Entonces Si es que tienen una bota Que creen Que les gustaría Que fuera un poco Más rígida En vez de cambiarla Pueden comprar Un booster Y la bota Va a quedar más rígida Por el hecho De estar más Apretada Y ajustada En la canilla Y existen Distintos tipos De armaduras De bota Por decirlo De alguna forma Están las botas De tres piezas Y las botas De dos piezas Las botas De tres piezas Tienen la ventaja De que son Más fáciles De ponerse Porque Tienen más Piezas móviles Entonces es más fácil Hacer que el pie Entre Pero sin embargo En general Llegan a niveles De flex Más bajos Hay muy pocas Botas Con flex 130 En el mercado Que son de tres piezas En cambio Las botas De dos piezas Llegan a flex 130 Fácilmente Son más rígidas Y por qué Habrían dos tipos De armaduras Bueno Porque todos Tenemos el pie Distinto Y a veces Las botas De tres piezas No me quedan bien Y me tengo que pasar A dos piezas Y sufrir un poco Cada vez que me las pongo Las botas De dos piezas Realmente pueden ser Un sufrimiento Para ponérselas Cuando hacen mucho frío Tengo varios amigos Que están viendo La presentación Que me han visto A mí Y a Santiago Muñoz A otro amigo Peleando Para ponerse las botas En la mañana Cuando están todas frías De verdad Si pueden tener Botas de tres piezas Porque para ustedes No es un tema Que sea tan dura O simplemente Les quedan bien Las de tres piezas Y les gustan Prefiérenlas Sobre las de dos Porque es un cacho Ponérselas en la mañana Cuando uno está hablando Del vacante ¿Alguna pregunta Sobre botas? ¿Qué botas Tienes tú Pregunta Yo tengo Dos pares de botas Tengo unas Atomic Hawks Que son de dos piezas Y unas De al velo Lupo De tres piezas Las Atomic Hawks Son más livianas Y me gustan más Para rondonear Y las Lupos Son nuevas Y vamos a ver Si me gustan más Para bajar Que las otras Esas son las que Voy a probar El próximo año Cuando se pueda salir Cuando se pueda salir Y nos saquen La cuarentena La hueá triste ¿Qué flex Sería ideal Para rando? Pregunta Pato Middleton Ya Eso es complicado Porque en el rando Uno tiene que tener En cuenta El peso De la bota Y en general Las botas Más duras Son más pesadas Pero actualmente En el mercado Existen varias Botas Duras Que son Aceptablemente Livianas A la mente Se me vienen Automáticamente Botas Como las Atomic Hawks O las Escarpas Maestrales Que son bien Duras Bien livianas Y bien caras Es el único Problema Pero El flex Ideal Para el rando Es el mismo Que uno Usaría En pista Lo que pasa Es que Generalmente Es difícil Encontrar Esos niveles De flex Para el rando Porque mientras Más rígida Te gustan Las botas Más difícil Encontrar Pero si eres Alguien intermedio Que le gusta El flex 80 En pista Usa flex 80 Para randoner No deberían Tus botas De randoner No deberían Tener que sacrificar Flex A menos De que ya Estés En un rango De flex Muy alto O sea Pato Pato Mielton También pregunta Para el rando Buscar Una bota Dura Para bajar Si es que Quieres Bajar Fuerte Como Como hay Bajado Siempre En pista Si Si es que Tu estilo De rando Es más Precavido Puedes buscar Una bota Más blanda Pero eso Es cosa De gusto Ya Es otra Cosa En todo Caso Pato Es un esquivador Bastante avanzado Así que Ya debería Saber eso Y también Pregunta Si es que Hay distintos Flex En el mismo Modelo De bota Si rotundo Casi todas Las marcas Tienen distintos Flex Para el mismo Modelo De bota Entonces Si es que Uno puede Probar El fitting De la bota A ver Como le queda Y así Comprarse La misma Pero más Más blandina Vicente Dime Una pregunta ¿Qué relación Tiene La rigidez Del esquí Con La rigidez De la bota? Ya Cuando uno Tiene un esquí Muy blando No tiene Mucho sentido Tener una bota Muy rígida Porque Por mucho Que yo Quiera Transferir Fuerza Por esa bota El esquí No me la va A aguantar Y se va A doblar Antes Entonces Generalmente Yo ocupo Un flex De bota Rígido Alto Con esquís Más rígidos Pero siempre Hay excepciones Hay gente Que le gusta Esquiar Con esquís Muy blandos Y botas Muy duras Hay de todo En este mundo Con los esquivores Avanzados Pero si es que uno Está en un nivel Intermedio Esa es más o menos La tendencia Lo que les acabo Aquí hay alguien Que hizo una pregunta Súper buena Al revés Podría Ser peligroso Una bota Muy blanda Con un esquí Muy duro Sí Porque el esquí Muy duro Va a transferir Toda la fuerza Hacia ti Esa es la desventaja Que tienen los esquís Muy rígidos Entonces Si tenías una bota Muy blanda Con un esquí Muy rígido Simplemente No vais a poder Controlarlo Sí Ok Sí Aquí hay alguien Que pregunta ¿A qué se refiere El flex Flex progresivo Ya El flex Como dije antes Es una medida De la fuerza Que se necesita Para comenzar A doblar la bota En teoría Eso es lo que se dice Entonces Eso es para comenzar A doblarla Flex progresivo Se refiere a que Mientras más doblada está Más fuerza Me está haciendo en contra Porque si no Imagínense Yo la doblaría Y llegaría hasta el suelo De una Porque el flex No es progresivo ¿Cachai? O sea Si es que el flex Fuera 130 parejo Yo la doblaría Y se doblaría Completa De inmediato En cambio Lo que uno busca Es que A medida que la bota Se va doblando más Me haga más fuerza En contra Eso se refiere A un flex progresivo Hay algunas botas Que tienen flex Más progresivo Que otros Y tampoco hay Una medida de eso Hay que leer reviews Probárselas Pero cuando uno está Hablando de botas De alta gama Son todas progresivas Unas más progresivas Que otras Pero todas progresivas Ya Voy a seguir Con el sharing Fijaciones Ahora Las fijaciones Son La parte más compleja De la presentación Porque Son Son más Complicas Requieren un poquito Más de física Pero tenemos Tres tipos de fijaciones Las fijaciones Tetch O sistema Dinafit Que les gusta decirle Alguno Que son las Con los inserts Que son Las más cómodas De todas Para randonear Porque tienen Un movimiento Más ergonómico Son más livianas Y tienen menos fricción ¿Sí? Pero No tienen Tan buen performance De bajada Y después voy a explicar Por qué Es eso Luego Están las fijaciones Alpinas Que son las fijaciones Tradicionales Que Algunas son Randoneables Y otras no Las que son Randoneables Tienen un sistema De marco Abajo Es decir Que tienen Literalmente Un marco Que las soporta Y hace que se levante La fijación Completa Al momento De randonear Esto tiene Un par De desventajas Primero Que el pivote Está más adelante Lo que hace Que sea un movimiento Menos ergonómico Haya que levantar Más la pata Y sea más cansador Y además Y además de eso Por el hecho De tener Este marco Estas fijaciones Rigidizan Muchísimo Esa sección Del esquí Entonces Si se compra Un esquí Que tiene Un comportamiento Va a tener Un comportamiento Completamente Distinto Con una fijación Como la que Les estoy mostrando Acá Que es una Tirolia Adrenalina Sí Tirolia Adrenalina Y Hay fijaciones Híbridas Que buscan Tener lo mejor De todos los mundos Buscan tener El performance En bajada De las fijaciones Alpina Y el performance En subida De las fijaciones Teche Pero obviamente Sacrifican algunas cosas Como el peso Otras sacrifican El DIN Al que pueden llegar Las fijaciones No son Perfectas En general Son todas más pesadas Que una fijación Full Teche Ahora les voy a hablar Un par de conceptos De seguridad Para que podamos entender Por qué las fijaciones Alpinas Se comportan De mejor manera En la bajada Que las fijaciones Teche Entonces Lo primero que tienen Que entender Es que las fijaciones Alpinas Todas Liberan De forma Torsional En las puntas Hacia los lados Es decir Si me estoy torciendo La pierna Se va a liberar La punta Tanto a la izquierda Como a la derecha Y si me voy de hocico Se van a liberar En las colas Porque se va a levantar La cola Por otro lado Si me voy de espalda Las fijaciones No liberan Es decir Se me va a romper La pierna Y por eso Es tan común La lesión Del ligamento Cruzado En el esquí Porque justo En ese movimiento Las fijaciones No liberan A excepción De las Loop Pivots Que están Categorizadas Por muchos Si es que no Por todos Como la mejor Fijación del mercado Porque no solo Libera hacia los lados Y hacia arriba En la cola Sino que también Libera hacia arriba En la punta Lo que significa Que si me voy de espalda La fijación va a liberarse Suficientemente fuerte Y además Tienen una rotación En la cola Que hace que Liberen En la cola También hacia los lados Es decir Estas fijaciones Liberan para todos lados Y además Tienen un mayor Rango elástico Que después voy a Explicar Lo que es Por otro lado Las fijaciones Tech Liberan Hacia arriba En el talón Al igual que las alpinas Y no liberan En la punta A menos De que se libere El talón Entonces Se tiene que salir El talón Para que se libere La punta Y liberan Hacia los lados Acá Y no tengo Liberación En la punta A menos De que se salga El talón Eso es lo peligroso Que tiene esta fijación Si es que uno ejerce Una fuerza Justo a la altura De la puntera La fijación No se va a salir Y yo me voy a elegir Y luego están Las fijaciones Híbridas Que buscan Lo mejor De todo el mundo Y aquí están Las kingpins En particular Que como pueden ver Tienen la desventaja De que tienen Una punta Tech Pero tienen Una cola alpina Que ahora les voy a explicar Por qué es mejor Que la cola Tech Primero les voy a explicar Algo también De los resortes Que tienen las fijaciones Tech En el talón Hay dos tipos De sistemas Los resortes U-spring Para las colas Los inserts Y los rotacionales ¿Sí? Los U-springs Tienen la desventaja De que no giran Sobre su propio eje Entonces Cada vez Que me los pongo Y me los saco Generan una gran fricción Con el zapato Y se empiezan A desgastar Y además No tienen Liberación regulable Es decir No se les puede regular La fuerza Con que yo quiero Que se liberen Si me caigo Entonces Son bastante Inconsistentes Y además Dependen del roce Del fierro Con el zapato Y al ser variable Al haber hielo Etcétera Puede variar La fuerza De liberación Y me puedo lesionar Por lo mismo Por otro lado Los rotacionales Son inserts Que giran Sobre su propio eje Entonces ya no dependen De la fricción De la fijación Con el zapato Sino que dependen De la fricción Del mecanismo interno De la fijación Que es un ambiente Muchísimo más controlado No se le mete hielo Etcétera Yo no tendría Por ningún motivo Sin importar Mi nivel de esquí Una fijación Que tenga U-Springs Siempre me iría Por fijaciones Con Inserts rotacionales Porque son Muchísimo más seguras Aunque sean Más pesadas Creo que Este es un estándar De seguridad Que nadie debería pasar A menos de que Se dedique a hacer Carreras de randoné O algo así Pero particularmente En el mundo Del backcountry No creo que tenga sentido Ahora les voy a hablar De el rango elástico Y el pre-release ¿Qué son los pre-release? Significa que La fijación Está liberando Cuando yo No quiero que libere ¿Sí? Entonces Ahí es donde entra El recorrido elástico Mientras más recorrido elástico Tiene mi fijación Menos pre-release Tiene ¿Ya? Normalmente La fijación es tech No tienen nada De recorrido elástico Y las fijaciones alpinas Tienen muchísimo recorrido elástico El recorrido elástico Es como Tener una bicicleta De doble suspensión ¿Sí? Si yo tengo una bicicleta De doble suspensión Y paso por encima De una roca Probablemente Ni siquiera voy a sentirla Si es que la suspensión Es lo suficientemente grande En cambio En cambio Si paso por la misma roca En una bicicleta rutera Completamente rígida Voy a pasar por arriba Y me va a llegar Tan fuerte el impacto Que es probable Que hasta se me salgan Los pedales Esa salida de pedales Con esa roca Es el pre-release Es exactamente Lo mismo Entonces El rango elástico Es ¿Cuánto Va a recorrer El zapato Antes de que Se salga El esquí Eso absorbe Energía Y evita Que se produzcan Releases Indeseados Y como les dije En general Las fijaciones Tetch No tienen Elasticidad Rango elástico En la punta Ni en el talón Debido a La naturaleza De los insects Y se generaron De esta forma Porque Las fijaciones Tetch Son fijaciones Para usarse Generalmente En el backcountry Donde supuestamente No sé Ken dijo eso Pero supuestamente La nieve Es más suave Y debería ser Irrelevante El rango elástico De la fijación Frente a La amortiguación Que entrega la nieve Que en días de powder Es absolutamente cierto La amortiguación Que va a tener la nieve Va a ser muchísimo Más relevante Que El recorrido elástico Que tenga tu fijación Pero si es que Estás en condiciones variables En un volcán Con hielo Estás pasando Por un camino A avalancha Donde hay pelotones Vas a necesitar De tu rango elástico Para usar el DIN adecuado Y lo que pasa Cuando uno No tiene ese rango elástico Es que empieza A subir El valor de liberación De las fijaciones Para que estas Precisamente No se salgan Y arriesgas Una lesión Entonces Si es que Tengo más Rango elástico Para el mismo Nivel de esquí Puedo usar Un DIN Más bajo El DIN Es el valor De liberación Y así Evito lesiones El rango elástico Es un elemento De seguridad ¿Sí? Las fijaciones De touring Dedicadas Con pines De carrera No tienen nada De rango elástico Y yo No las recomendaría Las fijaciones Las fijaciones De touring Ya de más Alto nivel Tienen una cosa Que se llama Twist dinámico En las puntas Que es que La punta Se mueve Un poco Y eso absorbe Energía Y en el talón No tienen nada De elasticidad Las fijaciones Estas Las kingpings Que son Marker Que se las mostré Antes Tienen el mismo Twist dinámico En la punta Y además Tienen 9 milímetros De recorrido elástico En la talonera Lo que hace Que ya Entreguen Una cantidad De damping Considerablemente Mayor Y luego Ya tengo Fijaciones Que son De sistema Alpino Que tienen 47 milímetros De recorrido elástico En las puntas Y hasta 28 milímetros De recorrido elástico En el talón Las pivots En particular Tienen 45 milímetros De recorrido elástico En la punta Además De El recorrido elástico Que tienen Hacia los lagos En el talón Porque Normalmente El recorrido elástico De talón Solo se mide En vertical Las pivots Tienen tanto Lateral Como vertical En el talón Entonces A todos esos 45 milímetros Hay que sumarle El lateral Del talón Y es por eso Que esta fijación Es tan querida En el mercado Porque es como Tener una bicicleta A doble amortiguación Con las amortiguaciones Más grandes Del mercado Es decir Absorbe mejor Los impactos Sin perder El control Del esquí ¿Alguna pregunta Sobre fijaciones? Nadie? El chat Yo El rango Elástico Al igual Estamos transfiriendo Fuerza Aquí Desde La nieve El esquí A través de la fijación Hasta la bota Y a tu pierna Por lo tanto Si tú tienes Un rango Elástico Mayor De nuevo El rango Elástico También Supongo Que tiene que ver Con el flex De la bota Y con La rigidez Del esquí No El rango Elástico Es algo Solo La fijación Es cuánto Va a recorrer Hasta que Esto salte Si es que El esquí Es más duro Efectivamente Va a transferir Más fuerza Y va a ser Más fácil Alcanzar Ese rango Elástico Pero sigue siendo El mismo rango Es una medida En milímetros No, no, está bien Pero me refiero Al rango Elástico Que tú tienes Que usar Con un conjunto Determinado O sea No va a ser Lo mismo Usar una fijación Con rango elástico Muy bajo Con un esquí Rígido Con un conjunto Esquí bota Rígido Que con uno Más flexible Entiendo Lo que va Ahí Sí, perfecto Efectivamente Lo que dice Abdo Es muy muy importante Porque si tengo Un esquí rígido Muy rígido En general Yo no le pondría Por ningún motivo Una fijación Full tech Porque Ese esquí muy rígido Va a transferir Mucha fuerza A esa fijación Y me va a provocar Muchos privilegios Entonces En general Para fijaciones tech Uno busca Esquís de flexibilidad Media A bien flexibles Porque si no Me voy a pitear La fijación Sí O la pierna En el peor De los casos Aquí El Pato Middleton Pregunta ¿Dónde venden Las loop pivots En Chile? El mismo gallo Que trae Fantic Las trae No me acuerdo Cómo se llama La tienda Pero lo más fácil Es traérselas De afuera Yo me las traje Y Es más barato De hecho Porque como Estados Unidos En este momento Están con lo que les quedó De la temporada pasada Es más barato Comprar ese tipo De cosas Y traérselos Por servicios Como trae Ese tipo de cosas O pedirle a un amigo Que los trae Sí 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 Ya Y Por último Para explicarles Lo último De las loop pivots Que me acordé Las loop pivots Por sí sola Son una fijación Alpina No No es Una fijación Que Sea de rando En teoría Pero Hay unos tipos Que se llaman Cast Turing Que inventaron Una coplea La fijación Que lo que permite Es Cambiar la punta De la fijación Al momento De subir Por una punta Tetch Entonces Uno sube Como si fuera Una fijación Tetch Y baja Como si fuera Una loop pivots Como una incorrecta Al final Tiene una fijación Con dos punteras Ya Las pieles A las pieles No hay mucho Que darle vuelta La verdad Hay dos tipos De materiales El mohair Que es como De esta Oveja Y el nylon Que es un material Completamente sintético Las pieles De mohair Tienen un mejor Glide Es decir Se deslizan mejor Pero tienen Peor grip No se agarran También En las pendientes Empinadas Mientras que Las de nylon Tienen Peor glide Pero tienen Más grip Y son más durables Considerablemente Más durables Hay combinaciones Que tienen Algún punto Intermedio Dependiendo Del porcentaje Que tengan De cada una ¿Sí? Y no hay que saber Mucho más De las pieles Que eso También hay que saber Que según Lo que uno Quiere hacer La piel Debería tener Distintas formas Si yo estoy buscando Hacer esquiva country Lo que me interesa Son subir pendientes Empinadas O buscar Buenas líneas O Cualquiera de las cosas Que la gente busca Generalmente Tengo que tener Una piel Que vaya De canto a canto Y de punta a cola Es decir Que cubra La mayor superficie Del esquí Para tener El mayor grip Posible Al momento De ir En una pendiente Empinada Y con malas condiciones De nieve Por otro lado Si es que Mi objetivo Es hacer carreras E ir lo más rápido Posible Probablemente Voy a escoger Una piel De Moher Que no cubra Todo el esquí Para tener Aún más glide Y que de hecho No cubra el esquí Ni de Canto a canto Ni de punta a cola Para poder ir más rápido Y tener menos peso Pero En las pendientes Empinadas Las voy a pasar Pésimo Y la piel No se va a agarrar Nada Estas pieles Son en general Para ir Por cosas Más bien Planas O con muy Poca pendiente Así que En general Lo que yo recomiendo Es una piel Que vaya de canto a canto Entonces Cuando las compro Me tengo que fijar Tanto en el largo Como en el ancho De la piel Los crampones Los crampones De esquí Uno no tiene Muchas opciones La verdad Porque cada fabricante De fijaciones Hace su propio crampón Compatible con esa fijación Es decir Si yo tengo Unas fijaciones Marker No va a ser Compatible Con los crampones De las fijaciones Dynasty Creo que di mal el ejemplo Porque justo Esos sí son compatibles Pero volvemos Que Marker No es compatible Con crampones G3 O algo así ¿Sí? Entonces estoy amarrado Al crampón De la fijación Son bastante buenos Para las pendientes Empinadas Para cuando hay hielo Etcétera Y cuando las cosas Ya se ponen más complejas Tengo que usar Mis crampones tradicionales Que los crampones Automáticos tradicionales Funcionan espectacularmente Bien con botas de esquí Porque la suela Es muchísimo más rígida Incluso Que la suela De esos botas de montaña Entonces funciona espectacular A menos De que tenga Una Bota De Turing Con suela Dedicada Que no tiene La pestaña Adelante Y ahí voy a tener Que comprar El crampón Del fabricante De la bota Que tiene una forma Especial De ponerse En ella Como esta bota Dinafit Que tiene Y por eso Nuevamente Creo que No vale la pena Comprarse botas Con esta forma Porque No solo son Un cacho Compatibilizar Sino que son Cachos Hasta para Compatibilizar Los crampones Seguridad De avalanchas De esto No voy a hablar Mucho Porque es una Asignatura En sí misma Tienen que saber Que hay que tener Arba, pala y sonda Y saber usarlo Informarse bien Y practicar Un par de veces Al año Y si es que tienen El presupuesto Para hacerlo Comprense Una mochila De avalanchas Con airbag Porque va a aumentar Su probabilidad De sobrevida De una avalancha Considerablemente Es como un 90% Mejor tu Posibilidad de sobrevida Si es que tienes Una mochila Alba Algunos consejos Bueno aquí Hice una tablita Que tiene Algunas directrices Sobre lo que Me debería comprar Si es que Se fijan Puse que El DIN De las fijaciones Siempre debería ser Considerablemente Más alto Que el DIN Que realmente Voy a usar Es decir Si yo voy a usar Un DIN 8 Me tengo que preocupar Que mi fijación Tenga un DIN Bastante más alto En capacidad Porque así No voy a exigir Tanto el resorte Y no se va a producir Algo que se llama Relajación del metal Que es que En el fondo Empieza a perder Propiedades de fuerza Los que son ingenieros Van a saber Lo que es eso Y les puse El flex Que deberían buscar Para En las botas Según el nivel Y el peso ¿Sí? Esa Supongo que la presentación Después va a quedar En alguna parte No sé Si la quieren Me la piden Se las voy feliz Las pieles Les puedo recomendar Solo desde la experiencia Yo he probado Las pieles G3 Las Black Diamond Las BCA Las Cola Y las Forefront Que no son Forefront Son de algún otro fabricante Pero la verdad Es que todas Las que mencioné Son una basura A excepción De la Black Diamond Y la G3 Son las que más me gustan Son más consistentes Duran más tiempo Tienen mejor grip Etcétera Si es que ya no Compran pieles Compran G3 O Black Diamond Porque las he probado Y sé que me gustan Y son buenas En cuanto a esquís Cada uno Creo que para cada uno Hay un esquí En el mercado Distinto Pero esquís Que me gustan mucho Para recomendar Que hay en el mercado En este momento Son para cualquier nivel De esquí Este Atomic Backland El Salomon QST Y el Felt Blaze Que son esquís Que esquían Muy bien Muy fácil Y te permiten Progresar Mucho en ellos Por las capacidades Que tienen Son esquís Que sirven Tanto para principiantes Como para Gente más avanzada Por el patrón De flex que tienen Son más rígidos En las bases Más flexibles En las puntas Nos permiten hacer Muchas cosas Y los tres Son de Anchos ideales Creo yo Para las condiciones Nacionales Luego Black Rose También hace una línea Que se llama La Fever Que lo que hicieron Es pescar Sus esquís Normales Que usarían Normalmente En un resort Bajando 500 veces Al día Y les trataron De bajar el peso Lo más posible Sin sacrificar Mucho Su performance De bajada Entonces lo que lograron Son esquís Con un peso Muy razonable Y tienen Muy buen Performance En la bajada Y los G3 Son esquís Que creo que tienen Buen performance Actualmente Antiguamente Eran una marca De mierda Pero se Se han Recompuesto Y No creo que sean Esquís Para principiantes En general Los recomendaría Para esquivores Más avanzados Porque no son esquís Fáciles De llevar Pero se portan Muy bien De bajada Son muy Lidenitos Y suben Exquisito Y bajan Aceptablemente Bien A muy bien Tengo un amigo Que se acaba De comprar Los Roamer Y vamos a ver Cómo le sale Las fijaciones Dependiendo De su presupuesto Compraría Alguna De estas Tres opciones Las fijaciones De marco En general Son más baratas Muchísimas Baratas Y Son las más seguras Del mercado Porque son una fijación Certificada Full alpina Pero son pesadas Y es duro Randoner con ellas Obviamente Va a ser muchísimo Menos duro Que andar Con raquetas De todas formas Pero es muchísimo Más duro Que andar Con fijaciones Teche Y son las más Pesadas Si es que son Esquidores De nivel medio Avanzado O muy avanzado Y son relativamente Livianos Podría recomendar Estas tres fijaciones Que son Las G3 ION Las ATK Freerider Y las G3 Z Creo que La G3 Z Es la fijación Más liviana En el mercado Que le recomendaría A cualquier persona Cualquier cosa Más liviana Que esto Empieza a tener U-Springs Y empieza a perder Seguridad Esta fijación Es completamente Regulable Está muy Testeada Ya tiene Un par de Temporadas Encima En el mercado Y La usan Esquidores Muy potentes Y No tiene Problemas De inconsistencias Lo mismo Con las G3 ION Que son La hermana Grande De la C Y las ATK Que estas Son Europeas Y ya Si son Esquidores Más agresivos Y estas Fijaciones No son Suficientes Para ustedes Me pasaría A cualquiera De estos Tres sistemas Siendo El más Poderoso El de Las Loop Pivot La shift Es una muy buena fijación También Si es que Alguien tiene Duda sobre Esa fijación Pregunte Las botas Aquí no voy a hacer Recomendaciones La verdad Porque Uno no escoge Las botas Un amigo Me dijo Que Las botas Lo escogen A uno ¿Por qué? Porque todos Tenemos un pie Distinto Y De distinta Forma Y con Distintas Comodidades Entonces La verdad Es que Recomendarles Es una bota No tiene sentido Porque su pie Es muy distinto Al mío Y al de Cualquier persona Eso es La presentación Por hoy Si hay alguna duda Ahora me voy a quedar Hay un par de preguntas En el chat De ahí Mira ¿Cuánto afecta El largo de los pelos En las pieles? Ya En general Mientras más Mientras más Mientras más largos Son los pelos En teoría Más adherencia Va a tener la piel Siempre y cuando Estemos en una nieve Que esa piel Que ese pelo Pueda penetrar Si la nieve Si la nieve Está muy hielo El largo del pelo Va a dar lo mismo Y yo no me voy A adherir Entonces Lo que hacen fabricantes Como G3 Es que En vez de Tener Un largo de pelo Muy grande Tienen muy gran Densidad de pelos Para tener un mayor Así que El pelo Efectivamente Afecta Pero tiene la desventaja De que Mientras más largo Es el pelo Más fácil Es que se quede Atrapada la nieve Entre esos pelos Y se congelan Tus pieles Yo en este momento Tengo pieles Que tienen el pelo Muy largo Y la verdad Es que El año pasado En la laguna del Maule Las odié En muchísimas subidas Porque se me congelaban Las pieles Y las fijaciones Dinafit Pregunta Patricio Middleton Dinafit Tiene buenas fijaciones Hay algunas que son De carrera Y otras que son muy malas Pero particularmente A mi me gustan Las rotations De Dinafit Que son de la misma gama Que la G3 ION O que la G3 C Pero también Dinafit Hay que tener cuidado Porque tiene fijaciones Muy muy livianas Y muy muy inseguras Por aquí había otra Que de Magdalena ¿Cuánto dice? Cuando dice que son peligrosas Porque no liberan ¿Es para rutas Más de expertos O depende de las rutas? Es que Uno se puede caer Tanto en una ruta de expertos Como esquiando En el Pingüino En Colorado ¿Entendí? La liberación Es importante Porque al momento De caerte No querés que se tuerza Tu pierna Si es que te llegas A caer Y se tuerce Tu rodilla Cagaste en el fondo Si estás ahí En el backcountry Y te lesionaste Y no podías Esquear Ni tampoco Puedes bajar Caminando Ya pasaste Una situación De rescate Que en una de esas No tenías que arriesgar Entonces Es como Un factor de riesgo Que creo Que no es necesario Porque es muy poco El peso El peso De diferencia Y No te tomís Una cerveza El día anterior Y en volada Va a ser la misma Diferencia Que ese peso ¿Entendí? Como que Es un trade-off Que encuentro Que es casi tonto ¿Más preguntas? ¿Mito? Tiene relación Al DIN De la fijación El pato pregunta Si el recorrido elástico Tiene relación Con el DIN De la fijación No No tienen relación Directa En general Se ve que las fijaciones Que llegan A un DIN Más alto Tienen más recorrido Elástico Pero eso es porque Los esquiadores avanzados Exigen Tanto más DIN Como más recorrido Pero en teoría Son independientes Una de otra Agustín Parece que querías Preguntar algo Yo tengo una pregunta Vale Oye Bajo tu experiencia ¿Vale la pena Tener Crampones Para esquí? Siempre lo he visto Con un poco de extrañeza Al menos yo Porque en realidad Entre tener un crampón Para esquí Yo creo que O sea Tener una condición De hielo intermedio Yo creo que Siempre más preferible Firo Así que ya sé Que está fácil Pasar randoneando O simplemente Vais a cambiar Los crampones de bota Que es más confiable Mira En general Si es que Vais a ir a hacer Vais a ir buscando Líneas Nomás Como que vais a hacer Subidas cortas Para tirarte No creo que valgan Mucho la pena Porque es muy poco El recorrido Pero tú si vais a ir A subir un volcán En que tenés que estar Ladereando mucho Con hielo Y la verdad es que No es tanta la pendiente Pero si es mucho el hielo Tienen mucho sentido Te ahorran mucho trabajo Todo depende De las condiciones De la ruta Ya buenísimas Gracias Pero son un elemento Que al principio Cuesta encontrarles Una utilidad Muy bicho No sé si lo mencionaste Al principio El tema del largo Del esquí Normalmente Como para rando Creo que siempre He escuchado Que lo ideal Es que sea Como el fuerte De la estatura De uno mismo Pero no sé Si para esquiar Un poco más Intermedio Recomendaría Algo distinto Mira En general Yo soy De la tendencia Para mí De esquí Bien largo Pero creo que Una buena medida Es de tu porte O un poquito Más bajo Porque Esquí mucho más corto Se vuelven inestables A velocidades Más altas Porque cortan Menos la nieve Agarran menos superficie Etcétera Entonces creo que Una buena medida Para un esquí Para un esquiador Intermedio O incluso Más o menos Básico Cuando hablo De un esquiador básico Quiero dejar claro Que me estoy refiriendo A básico En el backcountry Es un esquiador Que igual en el centro De esquí Es capaz de bajar Todas las pistas ¿Sí? Entonces Para esos tipos De esquiadores Me gusta Entre las cejas Y la estatura A mí personalmente Que es lo que he recomendado Siempre Y todavía no recibo Quejas Y a la gente Le dio bien Hay otros Que recomiendan Más corto Vinco pregunta ¿Y no se entierran Menos Cuando uno Alza la talonera? La nieve El alzado A las taloneras Es para Ajustarse A las distintas pendientes Los crampones De esquí Ah Efectivamente Hay veces Que incluso No se entierran Los crampones De esquí Son Para usarlos En general Exclusivamente Con el pie En la posición Plana Respecto Del esquí Hay algunas Ficaciones especiales Que Tienen una Pieza Para que esto No pase No pase Y uno pueda Usar El esquí En más pendiente Pero en general Los crampones De esquí Son para usarlos Con el pie En la posición Plana Tiene una Una pregunta Esto de las De las pieles Yo hace varios años Ya cuando compré Mis pieles Compré Unas pieles Anchas De manera Que Tuve que Cortarlas Recortarlas De hecho Venían con un Cuchillo Para Ponerla En el esquí Marcar Y cortar A la forma Del esquí Ahora He visto Que Venden Que Tú vas Te compras Un esquí Y te venden Y te dicen Mira esta es la piel De ese esquí Y te venden Unas pieles Cortitas Que te cubren Solamente La parte Central De la tabla Y eso Me ha llamado La atención Ya Es que Esas pieles Cortitas Que te cubren Solo la parte Central De la tabla Normalmente Son para Esquís Muy livianos Que están Pensados Más bien En Avanzar Rápido Normalmente Eso lo hace Dinafit Mucho Con su Gama de esquís Más livianos Y Son esquís Que como te dije No son para Bajar Son para Subir Pero No son para Subir pendientes Muy empinadas Esas pieles Tienen menos Superficie de contacto Y por lo tanto Tienen menos Grip Ahora Si es que tú Llegás Y pescáis una piel Que compraste Y la cortáis Del mismo tamaño Que esa piel Va a ser lo mismo De hecho En general Yo recomiendo No comprar Dinafit Hace buenas pieles Así que ahí Sí puede ser Pero por ejemplo Forefront Vende Algunas pieles Que son Que vienen Cortadas A la medida Para su esquí Y yo recomiendo No comprarla Porque es una mala piel Cómprate una piel Buena Y date el trabajo De ajustarla Al esquí Para que así Después Tengas un buen Performance De su vida No la caquís Porque no quería Hacer una pega Chica Bueno Lo recomendable Es comprar La piel Ancha Y cortarla A la medida Del esquí Si es que uno No quiere el esquí Solo para subir En el fondo Esa es la idea Si tú querías El esquí Para hacer Aproximaciones Rápidas Cómprate esa piel Está espectacular Para eso es Pero si querías esquiar ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene más preguntas? Bicho No sé si voy Que hay una tabla Que pusiste De distintas recomendaciones Me acuerdo Que la verdad Está del flex Y hay una medida Del esquí No sé si voy A mostrarla de nuevo Voy, voy Ah, el más 10 O el 0 O el menos 6 Eso mismo Eso Respecto a tu estatura Esa medida Para esquíadores avanzados Recomiendo esquí Hasta 10 centímetros Más largo O por ahí Para esquíadores medio Que sean de la misma altura Y para esquíadores Que tienen un nivel Menos avanzado Menos 6 centímetros Su altura Si yo me llevo un 80 Usar un esquí de unos 74 O una cosa así A eso me refería con eso Gracias por la pregunta Bueno, perfecto Oye, ¿cachaste cuánto nevó Con esta tormenta? 30 centímetros Ya tampoco fue tanto No O sea, mañana ya no queda No sé si alguien está pensando En comprarse equipo Y tiene algunas opciones Lo podemos ver al tiro Si quieren Yo feliz de ayudar Nicolás Oliva dice Más de un metro En Laguna del Maule Así es Pero Sé que están fiscalizando Los milicos Así que no se puede ir Las escarpas maestrales RL Pregunta Vinco Son muy buenas botas Del club El Tommy Van Bels Las tiene Son bien ricas A mí personalmente No me gustan Porque soy mañoso Y me gustan las botas Con caña más larga Pero hay gente Que le gusta Con caña más corta Te las tenés que probar Y ver si te gusta Al Tommy Van Bels Le encanta Las amo Oye, bicho Diga Yo tengo una duda Que yo tengo las botas Las O sea, las Dinafit Las Radical Y Me dijo que Cuando las compré Que la suela Era de goma Muy blanda Y que no las recomendaban Para caminar en tierra Eso Es algo O sea Ahí Ahí Está normado también ¿Hay solución Decir tú? No, no Pero está Ahí Está como normado O sea, me dijeron Puta, son muy ricas Para caminar en nieve Pero no te las recomiendo Para la tierra Porque se hacen pedre O sea, es algo que No, no No está normado El material de la goma Lo que está Lo que está normado Es La cantidad De material duro Que hay que tener Para las botas WTR Y Pero si no Si bien entiendo Las Dinafit Radical Son Botas De suela Full goma No tienen puntos fuertes ¿Pero tal? No, no sé Si queréis me mandáis Una foto De las suelas De tus botas Y te respondo Pero Eso no está normado La dureza De las gomas ¿Cachai? Como que ahí ya tenéis Que ver ¿Qué onda? Porque Hay algunas botas Que vienen ahora Con gomas Vibram Y obviamente Ahí no tenéis problemas Pero Hay otras botas Que las suelas Son una porquería Yo tengo una Yo tengo una Las Atomic Hawks Que tengo Las gomas Son una mierda Se echan a perder El stock Juan Tiene las Dinafit Y bueno Me acuerdo Que las usó Para caminar Por tierra Así Sin problema Y las guas Ni pestañearon Esas tienen Solas Vibram Creo Son exquisitas A potas Tienen solas Vibram Me podría estar Equivocando Podría ir a Podría ir a chequear Pero Pero son Super La goma Es super buena He tenido otras Dinafit Con gomas Parecidas O sea Con gomas Equivalentes Tenía unas Verdes Antes Y Las gomas Se me echaron A perder Muy rápido En la misma Zona En la zona del Mau En todo caso En cuanto Al material De la suela Es lo mismo Que para las Botas de montaña Uno tiene que Investigar La goma Y ver El fabricante Y que se yo En general Si uno usa Vibram No se va a equivocar Otros fabricantes Hay que investigar De hecho Yo tengo una Pregunta Respecto Del Flex De las Botas Me quedé Medio desactualizado Pero hasta Lo último Que supe El flex De las Botas No es algo Que esté Normado Tampoco No hay No hay No hay No hay Una norma Es medio Difícil Es medio Difícil Identificar Como la dureza Yo me compré Yo me compré Las que tenía Porque Porque O sea Vi algunos reviews Y en los reviews Decían Es la bota Más dura Que encontré Que encontré Para lo que quería En fin No sé si Tenéis alguna Recomendación Para elaborar Como O sea Para medir El flex De las botas O alguna Experiencia No sé Lo mejor Más que Probársela En la tienda Según el flex Es leer Review Porque lamentablemente En Chile No tenemos Muchos Muchos ¿Cómo se llaman Estas cuestiones? Muchos demos Entonces no podemos Ir a un centro de esquí Y probarnos 500 cosas distintas Y esquiarla Y la verdad Es que probársela En la tienda No No es tan representativo Como Usarla Así que Lo que En mi experiencia Lo mejor es Leer muchísimos reviews Porque lo que hacen Los fabricantes Esto lo leo con un Un ingeniero De Atomic Que esquíe con él Cuando está en Estados Unidos Es que Por ejemplo Si Atomic quiere fabricar Una bota que sea Flex 130 Que como decís tú No es una medida Estandarizada Es cualquier hueá Llegan Compran todas las botas Flex 130 Que hay en el mercado Empiezan a fabricar Su bota Y tratan De que sea Lo más parecido O que esté Entre medio De todas esas botas Que compraron En cuanto a flexibilidad ¿Cachai? Y Atomic Tiene esa Política Que se ponen Como en el punto medio De todas las del mercado Técnica Por otro lado Tiene la política De que Se ponen El extremo superior Esas hueás Son duras Son botas Son de alto Performance Y Dinafit En general Son más blanditas Así que Leer mucho Y bueno Probarse la bota Porque a uno La bota Le tiene que quedar bien Independiente Del flex que tenga La bota Te tiene que quedar Muy bien Tengo otra pregunta No sé si Trataste En la presentación Yo he tenido Hartos Ahí quiero saber Tu opinión Yo he tenido Hartos problemas Con los bastones Siempre se me rompen Me duran poco Los odio Es una mierda Es un cacho Los bastones Porque Es que se rompen Mucho Pero La pregunta es Sí La pregunta es Si tienes alguna Recomendación De marca O tips Algo que te haya Funcionado bien Algo que me haya Funcionado bien No, yo me los piteo Todos también Pero Pero los que me han Durado más Son No a mí en realidad A un amigo Son unos G3 Que hay Que Cuando uno lee La descripción Del bastón No me acuerdo Específicamente El modelo Dice que son Un bastón fuerte Pero son más pesados Y al final Es lo mismo De siempre Más pesado Es más poderoso Pero sube peor Pero sí Los bastones Se rompen Oye, pero Mincho Tú subís con bastón De esquí O sea Sin No es de trekking Que se puede regular No, yo subo Con bastones regulables Porque generalmente Uno para subir Lo ocupa más largo Que para bajar Ya Sí, sí Sí, bastones regulables Pero hay mucha gente Que sube con bastones Que no son regulables Sí Sí, no, de hecho Hasta el momento Ya me aburrí también Y subí a cerros Con un bastón De esquina Porque era un poco Más rígido Aguantan más Aguantan más Ojo Ojo también Que los bastones De trekking No son los que sirven Para subir esquiando Porque las fuerzas Que uno las aplica Cuando uno está Subiendo, siendo randonero Con el peso Que uno da Es distinto A la fuerza Que uno le aplica A un bastón De trekking Son distintos Aunque sean Los dos regulables Son un poco más gruesos Generalmente Los de esquí Sí Sí Gracias José Oye ¿Has escuchado opiniones Sobre los Black Diamond Los esquí? Los esquí Black Diamond Hay gente Que les gustan Bastante Yo Nunca he probado Un esquí Black Diamond Que me guste a mí Porque Yo soy muy exigente En materia De dumping Y el esquí Black Diamond Normalmente Es un esquí Que ocupa Mucho carbono Y cuando uno Es un guatón De 90 kilos Como yo Las transferencias De el piso Hacia uno Son bastante fuertes Porque al final Estás haciendo La fuerza De 90 kilos Que tenís Con las curvas Y etc Entonces a mí Los esquí de carbono Me funcionan Muy mal Yo nunca he probado Un esquí Que sea 100% Carbono Que me guste Los odio todos De hecho hasta ahora He probado Muchísimos esquí de carbono Al menos unos 10 Entonces en general A mí los Black Diamond No me gustan Pero de nuevo Tommy Fanbitch Que es un güey Súper liviano Tiene unos esquí Black Diamond Y los ama con su vida Así que De nuevo Cosas de gusto Ya bueno Y eso que tú decías De los demos Hay como Como en centros de esquí Que prueban distintos Esquí De De rango Los centros de esquí Grandes de Estados Unidos Se ponen carpas gigantes Con Demos De todas las marcas Entonces tú Vais Dejais No sé Ponte tu Carme de identidad Alguna cosa así Tu zapote Que se yo Y te pasan unos esquí Y dicen Toma Pruébalos Haz lo que queráis Es bacana Muy buena Como la La poler Que contaba Que usaban las e-bikes En 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 toma, pruébala, juega si te gusta, después te compré una probé una cantidad de esquificaciones y botas, que es una locura y me pitié muchos también y todo gratis ¿alguna pregunta más? parece que ya fue ya nadie habla apareció Agustín ¿no hay más preguntas? pareciera ser que no oye, tremenda charla te basaste, la cagó buenísimo la charla, muy muy buena aprendimos harto yo aprendí hartas cosas que no sabía ¿aprendiste que le vendiste un esquí malo a la Isi? lo importante es que la Isi está feliz con lo de esquí primero me me cagó a mí y después le recomendó súper mal a la Isi oye, dicho no quería hacer las clases de randonés ya que Juanqui no le está yendo bien con las recomendaciones a mí me parece no me está yendo bien con la familia ese es el problema yo feliz voy a hacer clases te voy a pasar el trono te voy a pasar el cetro de recomendador oficial de esquí ok yo lo primero que aprendí es que como lo suponía hay todo un mundo en esta cuestión uy hueón es terrible como en todo a mí me gusta estar actualizado porque soy un ñoñito nada más y hay que estar constantemente leyendo porque salen tecnologías nuevas todos los días de hecho las fijaciones unas que estaban ahí puestas las Marker PT Tour las agregué como bueno la presentación me pidieron hace tiempo que la hiciera o me ofrecía hace tiempo para hacerla y ya la tenía lista entera y aparecieron estas fijaciones que me cambiaron un poco todo entonces bueno es como yo me actualizo de cámaras de fotos claro hay que estar constantemente actualizándose las nuevas tecnologías nuevas tonteras cosas que sirven cosas que no y el problema es que aquí no pude probar mucho eso es lo que más me halaga extraño eso de cuando fui a Estados Unidos que podía probar todo lo que veía ahí en internet era filete salía algo nuevo y llegaba automáticamente al centro de esquí y tú decías oh voy a probarlo oye ¿hay visto si como se llaman estos tipos que hacen reviews de todo tienen buenas recomendaciones de esquí o no? ¿outdoor gearla? ¿outdoor gearla? ¿sí? no sus recomendaciones de esquí en general son malas porque son son gente me he dado cuenta que es muy buena para subir pero no sabe esquiar entonces como que no tienen una buena revisión del performance de bajada del esquí por eso me gusta mucho blister reviews porque son todos gallos que esquían muy fuerte y saben bien cómo se debería comportar el esquí según lo que está diciendo el fabricante blister es muy buena página de reviews de esquí también está ski essentials que son muy buenas revisiones todavía todavía no hay probado tus black crows nuevos ¿cierto? no weón es que puta este año salí de la U me gradué y el regalo de mí para mí me compré dos pares de esquí exquisitos y weón el COVID me cago la tragedia de mi vida sabe weón vete para arrancar weón nos vamos al nos vamos al Puma al 8 weón yo de verdad el próximo fin de semana voy a ir ahí le ponemos talento yo quiero probar las fijaciones nuevas ¿qué fijaciones te compraste? la Rotation ¡buena! justo las que dije por eso dije estaba más nervioso que la chucha ¿lo pusiste en los esquís que te vendí? sí no me dio para cambiar los esquís eso será el próximo año y ahí cambio toda la web chao chao pero ya ganché que los G3 los G3 rosaditos no son buenos no hay G3 rosado no hay que tener esquís rosado es igual o verde o verde calypsos igual se te van a perder en las grietas pero ni esquís son muy rosados yo creo que no existe el esquís más rosado que los tuyos no no existe miren esto muestra las bases si las bases son rosadas sí las bases también el esquís completo rosado qué cacho para mandarlo a arreglar una mierda no chao tenés que poner cópics negro nomás si fue por eso qué mierda ahí te queda lleno de hoyos negros bueno quizás le haces el caso es muy evidente igual de lo mismo la verdad es que yo no le vendo mi esquís a la gente porque quedan hechos mierda así que sí fui testigo creo que se falta una charla para los que quieran iniciarse también pensando los que quieran iniciarse sobre dónde ir a randonear de acuerdo al nivel o qué es lo que se puede hacer las actividades estoy inventando y tirando ideas yo creo lo que yo creo que falta en el club la buena del Maule tiene todos los niveles sí todo es maravilloso pero lo que yo creo que falta que naturalmente este año es imposible hacerlo es que es hacer una salida de esquí en que los que llevamos más tiempo esquiando nos organicemos y nos dividamos en grupos y así podía ser que la gente avance realmente de nivel de esquí en un centro de esquí sí pero el Tommy se va solo no lo invita porque es un es un ermitaño ese guión se va a ir da lo mismo vamos nosotros y le enseñamos el año pasado hubo uno que se fue con el Tommy yo te vimos en el puro asado pero ahí estaba esquiando no estaba enseñándole a nadie si me pedís que le enseñe a alguien no me voy mira fue algo que salió salió el otro día en comentarios de línea de nieve que sería súper bueno sugerirle a la organización de Rando Raquecau que podemos hacer este año incluir algún módulo chiquitito como para la gente que se esté iniciando claro pero es que ese es mi punto no creo que uno pueda enseñar técnica de bajada en una salida de randonés porque son muy pocas bajadas si tenés suerte de hacer tres bajadas en un día en cambio no sé y tenés la posibilidad de realmente hacer que los que va a ser mucho más caro obviamente pero cada uno correrá en un par de días entre esquí voy a avanzar mucho más si con un par de días entre esquí voy a avanzar lo que va a hacer tres meses rondoneando ya bueno gracias Picho bien buena gracias cabrón ya si vale entonces cerramos yo creo si no hay más preguntas cerramos acá Cristian Muñoz cuando la subo vamos a intentar subirla al Facebook Cristian porque habitualmente las transmitimos en directo en Facebook pero hoy día algo cayó que no se lanzó nunca la grabamos y vamos a subirla ahí esta es la ida buena bicho te pasaste muchas gracias que estén bien un abrazo grande bicho ya veis la la escuela